Hicimos varias preguntas al doctor Barreto, quien es radiólogo y ha estado con muchos pacientes del COVID. Precisamente a propósito de toda esta situación que se ha armado con las distintas clínicas acá en Barranquilla. Y él, pues desde el punto de vista médico, quiso compartir este pensamiento con nosotros y con ustedes los oyentes. Adelante, Benji. Te cuento algo. Yo también tuve mis dudas en relación al procedimiento que se estaba llevando a cabo. Y como médico tomé contacto con gerentes de la clínica y con médicos que estamos tratando a los pacientes de COVID. Y me quedó claro el tema porque me explicaron, o te explico, porque a nosotros nos llegó la notificación la semana pasada, donde hay un protocolo para los pacientes que presenten alguna sintomatología que sugiera COVID o altamente subestiva de COVID, porque estamos en una pandemia. Esta sintomatología incluye fiebre, síntomas respiratorios, dificultad respiratoria. Entonces, hoy en día, muchos pacientes cuando ingresan a las urgencias, así sea por otro motivo, pero que presenten dos signos o tres signos de estos que sugieran que pueda tener un COVID, se les ordena la prueba. Y mientras el resultado de la prueba llegue, ese paciente es considerado COVID y se aísla. Hasta ahí no hay ningún problema. El tema es que si el paciente fallece en esos dos días en que no ha llegado la prueba, por orden del Ministerio de Salud, protocolo, ese paciente se incinera y se entierra o se incinera y se consiguiera fallecimiento por COVID. Eso ya una medida del Ministerio de Salud. ¿Cuál es el problema de esto? Que considero yo, porque todos nos equivocamos, nos confundimos, tanto médicos como la gente. Aún nosotros, los médicos que recién nos estaban socializando eso, es por esa palabra. La alcaldía no socializa en la adecuada medida las decisiones que están tomando. Si tú a la gente le explicas, la gente entiende. Si tú le dices a alguien que llega con un paciente por una infección urinaria, pero además tiene síntomas respiratorios, tú le dices, vea señora, o señora, estamos en una época de pandemia, tengo la obligación de aislar al paciente y de ordenarle la prueba. Mientras, uno de los diagnósticos presuntivos que va a tener es COVID. Cuando llegue la prueba, se determinará si es negativa o positiva y ahí recién suspenderemos el aislamiento o lo continuaremos y dependiendo del cuadro clínico del paciente. Ahora hay otro problema. ¿Qué sucede? Si el paciente muere por alguna circunstancia en ese tiempo entre que se le tomó la prueba y ella vuelve, que demora casi ocho días porque estamos muy lentos en ese sistema, ese paciente tiene que seguirse el protocolo COVID y el protocolo COVID indica que tiene que ser incinerado. Ok, esas son medidas del sistema de salud por el tema de la pandemia, pero el problema vuelve a lo mismo. Si tú no le explicas a la gente, esto se llena a desconfianza y a confusión, que finalmente fue lo que sucedió. Así es. Eso lo explicó el doctor Barreto, una persona que está muy enterada, muy ligada a esto del COVID y entiende lo que está sucediendo. Entonces queremos aclarar que lo que se está diciendo de los hospitales básicamente clasificando ciertos muertos como si fueran COVID para recibir dinero, eso es falso. Eso es falso. Pero la crítica de nosotros y también del doctor Barreto es la falta de transparencia en esta situación. Tenemos que estar anunciando estas medidas, porque como dice el doctor, la gente, nosotros no somos estúpidos. Si eso se dice con tiempo, si se anuncia, la gente lo va a entender. Pero por no ser transparente, por no ser transparente, lo que pasó es que dejó espacio para la confusión. No, y a eso súmale la prevención que ya existe en años anteriores. Es muy difícil pensar que en tres meses el sistema de salud de nosotros va a cambiar y que todo va a estar divinamente. ¿Verdad? Es muy difícil pensarlo. Entonces la gente ya ha vivido experiencias anteriores y frente a un caso como este donde ninguno de nosotros tiene experiencia, lo mínimo que se puede hacer con los parientes de esa familia es explicarle precisamente para no crear esta situación más grande de la que debería. Y explicar al público para que ya la gente sepa entrando a la situación. Porque estamos hablando que este es el manejo de los cuerpos, de personas queridas, de familiares. Eso es un tema delicado. Entonces simplemente decir que es noticia falsa y no reconocer el mal manejo de esta situación, para mí no es suficiente. Hay que escuchar, aunque no sea verdad lo que se estaba diciendo por las redes, hay que escuchar la historia de esta persona. Y aclarar punto por punto. Y aclarar y aprender que la transparencia, ser transparente, evite este tipo de situación. Y como lo dijimos esta semana, lo que sale en pérdida no son los doctores. Definitivamente. Porque ellos son los que tienen que dar la cara.